Hola a todos, mi nombre es Angie Gaona de Creaciones Angelis y el día de hoy vamos a enseñarles cómo hacer estos hermosos fofu lápices para que decoren sus esferos, para que puedan venderlos, hacer sus propios proyectos en casa. Entonces los invito a que veamos la lista de materiales. Gracias por ver el video. ¡Listo! Entonces en este caso empezamos con nuestro Fomi Café que va a ser la base del helado y vamos a copiar el molde. Estos moldes pueden encontrarlos en la web, puedes encontrarlos en nuestra página de Facebook también. Entonces marcamos por el reverso del molde, con mucho cuidado con nuestro palito de naranjo y cortamos. Entonces así nos queda nuestra pieza. Nos debe quedar exactamente igual que nuestro molde. Entonces esta pieza va a ser la base de nuestro conito. Entonces vamos a unirla de la siguiente manera. Lo hacemos con pegamento instantáneo, preferiblemente. Si tienen ustedes pegante para foamy o silicona, también pueden hacerlo. Entonces, ah bueno, vamos a aplicarle un poquito de sombra para que no quede tan sencillo. Vamos a darle un poquito de sombra antes de pegarlo. Entonces, con pintura acrílica color caramelo o pintura acrílica café. Vamos a darle un poquito de sombra como hacemos con nuestros proyectos normalmente. Todo el borde. Mientras se seca nuestra pieza, vamos a cortar de otro color. Puede ser azul, puede ser rosado, el sabor de helado que prefieran. Vamos a cortar una tira de 2 centímetros por 30 centímetros. Vamos a medir los 2 centímetros. En este caso, nosotros escogimos el color azul. Pero ustedes en casa pueden seleccionar el de su preferencia. Entonces vamos a ir marcando las lineas. Si tienen una regla tipo T o una escuadra más grande, se les facilita un poco el trabajo. Nos cortamos nuestra tira de foamy. En este caso no es esencial que la tira nos quede perfecta. Ya que cuando vamos a realizar el pegado de la cremita del helado, se van a dar cuenta que las uniones pueden quedar así. Le van a dar un aspecto un poco más realista al helado. Entonces, una vez que tenemos nuestra tira de foamy de 30 centímetros de largo por 2 de ancho, vamos a proceder a unirla de la siguiente manera. Y vamos a pegar la tira con pegamento instantáneo. Esta parte es muy, muy importante. Como les decía, no es necesario que la tira sea perfecta, que sea perfecta, pero sí el pegado debe ser muy preciso. Entonces vamos a proceder a pegar. Y pegamos en ambas puntas. Un poquito de pegamento instantáneo. Y procedemos a pegar las dos puntas con mucho cuidado. Ejercemos presión. Sin pegar nuestros dedos. Esta parte es muy importante y es de mucho cuidado. Probablemente tengan problemas, pero con el tiempo van a ir aprendiendo la técnica del pegado con este instantáneo, que es bastante delicado. A veces se nos pegan los dedos. Aquí por abajo vamos a ir aplicándole un poquito de pegamento instantáneo y lo vamos uniendo. Esta parte de la cremita requiere bastante paciencia y cuidado para que no nos vaya a quedar mal pegado nuestra cremita del ajo. Bueno, entonces ya una vez tenemos unida nuestra tira de foamy, como les estaba mostrando, ya tenemos aquí nuestra tira pegada. Y vamos a proceder a hacerle unas linecitas a nuestra base del cono con la regla, unas líneas en diagonal con nuestro palo de naranjo. Hacemos unas linecitas en diagonal para hacer el efecto de galleta del ajo. Entonces, vamos a pegar entonces nuestro conito. Lo vamos a hacer con pegante de doble contacto, que se utiliza para foamy. Lo debemos pegarle en una de las partes. Aplicamos un poquito en ambas partes y lo dejamos secar. Entonces, vamos a secar unos 5 o 10 segunditos y luego lo unimos. Así nos va quedando nuestra basecita del cono. Vamos a dejar que seque un momentico y vamos a proceder con la cremita del ajo. Entonces, así nos debe quedar nuestra base del cono. Y lo siguiente que vamos a hacer es pegarle la cremita. Esto lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a enrollarlo. Podemos utilizar para esto el palito de naranjo. Y empezamos a enrollarlo así. Ponemos un poquito de pegante instantáneo. Con mucho cuidado, unimos las dos partes sobreponiendo. Entonces, vamos aplicándole más pegante instantáneo a toda la pieza. Y vamos uniendo. Así vamos enrollando toda la pieza. Les va a quedar... ...nuestra cremita del ajo. Es muy importante que peguen cada parte. Porque si no, luego se les va a zafar la cremita del ajo. También es muy importante que estos pliegues que quedaron del doblez... ...queden en la parte interior para que se vea más bueno. Tratamos de que todos los pliegues queden hacia adentro. Terminamos de pegar nuestra cremita del helado. Le vamos a hacer aquí un cortecito en diagonal. Y lo pegamos en la parte de abajo para... ...darle un aspecto... ...un poco más profesional. Le guardamos acá esto para que se vea más bueno. Entonces, una vez que tenemos nuestra cremita del helado ya pegada... ...saltar un poquito. Debemos colocarlo en nuestra basecita. Esto lo hacemos también con pegante instantáneo. Entonces vamos a proceder a pegarlo. Ponemos un poco a la cremita del helado y lo vamos ajustando con la canastita. Esto también lo pueden hacer si no tienen pegante instantáneo. Lo pueden hacer con silicona caliente. Deben tener mucho cuidado para que no se note mucho la silicona. Nos va quedando así nuestra cremita de helado, nuestro heladito. Para este caso vamos entonces a hacerle las linecitas de la canastita del helado... ...con un poquito de pintura acrílica negra. Entonces lo pueden ir decorando. No es necesario que sean muy precisas las líneas. Esto también lo pueden hacer con un marcador, con un esfero. Y los elementos que tengan ustedes en su casa. Entonces, bueno. A ver, leímos un poquito de sombra a nuestra canastita del helado. Vamos a proceder a aplicarle gel murano o caviar si tienen. Que son estas pepitas. Entonces, también pueden ponerle escarcha, escarcha de colores. Entonces vamos a utilizar uno de los lápices que tenemos aquí como molde. Y le vamos a poner un poquito de gel murano. Este gel murano se lo pueden aplicar así en la cremita del helado. Dejamos que se seque y queda brillante y muy bonito. Con el efecto de chispitas. Para la parte superior pueden hacer, como en este modelito que le pusimos un corazón, le pueden poner una cereza o lo que escojan para decorar. Entonces, así nos queda nuestro fofulápiz o decorador de lápices para que ustedes lo puedan hacer en casa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, Creaciones Angelis. Y nuestro Instagram, arroba Creaciones Angelis. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!